La sección 35 del Sindicato de Salud denunciará penalmente a los exsecretarios de salud que fungieron durante los sexenios de Elise Ruiz y Gavino Cue por la malversación de 800 millones de pesos. Sin avance en la rehabilitación del Centro de Salud Urbano Nº 1, Dr. Manuel Martínez Soto, informaron los servicios de salud de Oaxaca. El 15% del salario percibido es la cantidad que debe ahorrar un ciudadano para tener un fondo de retiro, informó la Conduce. El presidente municipal de Pluma Hidalgo, Jaime Martínez Ayala, anunció la ruta del Café Pluma, que se realizará del 16 al 18 de noviembre en ese municipio. Este 25 y 26 de noviembre se realizará en Puerto Escondido el Coloquio Afromexicano 2016, en donde se abordarán temas que ayuden a garantizar los derechos de este sector.